Mi cariño, en nombre de Chitagá, de mi familia y de Jorge Lieses. Tengo aquí este pequeño implemento para que la guitarra suene como un arpa y la bandola llanera. Y les voy a dedicar a todos vosotros con todo mi cariño, mi sencillez que me caracteriza como chitaguense y como de Vigas de Colombia, vereda de piedras donde nací, que llevo con honor ese nombre. Vamos a ver, un tema del Paraguay. En arpa y bandola llanera. 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 Muchas gracias, maestro.